La ciudad, soy de la universidad, todo el río canto. La ciudad, soy de la universidad, Córdoba, que quiero tanto. ¡Gracias! La ciudad, soy de la universidad, Córdoba, que quiero tanto. ¡Gracias! La ciudad, soy de la universidad, Córdoba, que quiero tanto. ¡Gracias! La ciudad, soy de la universidad, Córdoba, que quiero tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!